Si me quitan las manos, canto. Si me quitan la voz, no olvido. Si me quitan los ojos, camino. Si me quitan las piernas, aguanto. Si me quitan el aire, resisto. Si me quitan todo, no hay dolor. Pero si me quitan Cuba, entonces yo no existo. Cuba es dignidad y solidaridad. A Cuba se respeta. Vamos para allá. Cuba, te canto, te quiero, te tengo y te siento en Cuba.